La mesa de esta tarde, que empezaba a las 5 y media, vamos con un poquito de retraso y tiene que terminar en torno a las 6 y media, 7 y menos cuarto, lo que planteábamos reflexionar o debatir o lanzar ideas o propuestas es con respecto al feminismo, es decir, a la posición que las mujeres ocupamos en esta sociedad patriarcal y cómo desde los ayuntamientos, en este caso ayuntamientos que podemos entender del medio rural, no en el sentido de que haya una mujer rural porque creo que podremos compartir de eso que existe pero sí que existen ciudades intermedias, pueblos pequeños en los que pueda o no existir lo que Jaime Aja con acierto denominó y Manolo López, su cultura comunista, en definitiva ¿a qué se dedican nuestras mujeres que son cargos públicos, son concejalas dos de gobierno y una de oposición, ahora las presento a combatir desde los ayuntamientos la situación que las mujeres bueno, pues venimos sufriendo desde desigualdad con respecto a la posición de clase somos mujeres trabajadoras y con desigualdad respecto a la violencia machista puesto que, bueno, pues hablamos de la violencia de género la compañera que está más hacia la izquierda se llama Eva María Osuna es concejala del Ayuntamiento de la Ramla que está situada, como todos sabéis, en la Campiña de Corovesa ella es concejala de Servicios Sociales y de Igualdad y un montón de cosas más, me decía el otro día con teléfono o sea que se confirma, ¿no? del dicho, pues un montón de cosas más las mujeres podemos pensar dos cosas a la vez y muchas más pues Eva, la tenemos ahí Manuela Calero, que también es concejala que ya no es concejala bueno, ha sido concejala durante mucho tiempo durante un par de corporaciones como mínimo en el Ayuntamiento de Pozo Blanco que también es una ciudad intermedia podemos hablar del mundo rural aunque, bueno, con alguna cultura distinta por ser la capital de la comarca por tener los servicios administrativos ha sido concejala y, bueno, una feminista que participa activamente en los espacios de discusión de mujeres y Estrella Criado que es primera tenente de alcalde del Ayuntamiento de Villa del Río en el Alto Guadalquivir la salida para Jaén en esta provincia que también es concejala de Bienestar Social de Servicios Sociales y de, pero no de igual bueno, entonces, bueno lo que yo les voy a plantear es cómo desde los ayuntamientos después de que las dos leyes de Montoro tratara de aniquilar toda la capacidad que teníamos desde los ayuntamientos de hacer una política dirigida a poner en evidencia esa desigualdad que las mujeres tenemos pero también a tratar de combatir la desigualdad y poner recursos en marcha específicamente para las mujeres yo les voy a, vamos a empezar con Estrella y, bueno, pues como concejala de Servicios Sociales yo les preguntaría bueno, pues cuál es el trabajo para que venís desarrollando y venimos desarrollando durante este año y medio en el Ayuntamiento de Villa del Río y, bueno, pues qué elementos concretos materiales tienen las mujeres que acceden a los servicios sociales y cómo desde el Ayuntamiento se puede plantear una política que vaya a anticipar esa desigualdad de partida en la que vive Bueno, buenas tardes a todos y todas decir que bueno, que estoy aquí sentada de casualidad yo no sabía que tenía que intervenir intervenir en igualdad porque llevo en Villa del Río llevo un montón de cosas pero no toco el área de igualdad bien es cierto que como estamos cogobernando con el PSOE y nosotros hemos hecho allí un pacto un poco peculiar donde todas las concejalías las llevamos entrelazadas pues algo sé y sobre todo cuando toca en el empleo porque la concejana que lleva igualdad en el Ayuntamiento de Villa del Río es del PSOE pero en cuanto al tema de las contrataciones de mujer me las dejó a mí porque son las más pues las más peliagudas con lo cual como les digo yo lo más feo para Estrella que es la que es esta tortilla en el Ayuntamiento y bueno nosotros elaboramos un plan de inclusión municipal donde una de las cláusulas principales que pusimos que era que fuera mujer que fuera víctima de violencia de género con lo cual para eso ya hemos destinado buena parte de nuestro presupuesto y de nuestra bolsa de inclusión es verdad que la mayoría de las personas que se acercan son las mujeres las mujeres son y sobre todo la población gitana son las que se acercan a los servicios sociales a demandar el trabajo a demandar las ayudas y yo lo que sí vengo notando que es lo que le he dicho ya a la concejana y a la trabajadora social que nos tenemos que sentar este año y a elaborar aparte de dar las ayudas y aparte de proporcionarle ese mes o esos dos meses de trabajo o si es por el empleo social que pueda llegar a tres o seis meses de trabajo son unas jornadas formativas unas jornadas educativas que sirva para algo más que dar la ayuda inminente sino que bueno pues que sirva para algo más bueno que si me da un mes de trabajo puedo conseguir tener 21 mes de ayuda y a mí eso me parte el arma porque pienso que entonces vamos a estar en las instituciones sin dejar hueñas porque no vamos a transformar nada porque tenemos que incidir en la educación en la educación y en la formación y yo me estoy dando cuenta que mujeres yo nací en el año 1963 así que el que quiera saber los años que le haga la cuenta y yo me encuentro con mujeres que que nacieron yo no he tenido no tuve estudios universitarios los estudios universitarios me los estoy buscando yo ahora ya cuando he cumplido cierta edad pero yo me encuentro ahora con mujeres que nacieron en el 1980 que tienen un pensamiento bastante más machista y bastante más retrógrado que el que tuve el que tengo yo y el que tuve yo cuando iniciaba mi adolescencia y a mí eso me preocupa y me preocupa bastante yo ayer en una asamblea que tuve en el pueblo hacía la reflexión de que en estos tiempos de crisis los encargados de gestionar los servicios sociales no lo hemos hecho yo yo llevo 18 meses y estoy intentando romper lo que un gobierno de derecha ha hecho durante 12 años que ha sido mucho clientelismo mucho clientelismo mucho clientelismo y mucho dar caridad y no hemos formado y entonces eso a quien mayormente ha perjudicado ha sido a las mujeres tristemente es así y bueno y luego pues cómo romper eso porque eso me lo pregunto yo todos los días cuando llego al ayuntamiento cuando de todas maneras yo también sufro la desigualdad yo soy mujer soy la primera teniente de alcalde y el alcalde es varón y es socialista con eso he hecho mucho yo entonces yo hace en 1990 cuando yo tuve mi segundo hijo yo leí un libro yo leí un libro que de Carmen Enrico Godoy yo no sé si me lo habréis escuchado alguna vez más decir esto era cómo ser mujer y no morir en el intento y yo ahora con esta experiencia si llego viva en 2019 me propongo escribir cómo ser mujer gobernar gobernar con los socialistas y y no morir en el intento que va a ser muy 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 interesante ¿no? yo soy la titular de urbanismo vivienda personal e infraestructura municipales de participación ciudadana y bueno de una mujer para todo allí en el ayuntamiento y tengo que soportar día a día que digan bueno a ver qué dice el alcalde bueno a ver qué dice Emilio yo tengo un poco de temperamento los que me conocen ahí tengo temperamento y tengo que decir que no lo tiene que decir Emilio que lo estoy diciendo yo pero eso supone un desastre que no lo podéis ni imaginar ni imaginar vamos yo algunos días pero llegaré yo viva 2019 la verdad y luego con esa incotencia de que no no sabes si vas a cambiar lo que tú quieres cambiar realmente y no estoy diciendo que las relaciones en el acuerdo de gobierno sean malos pero luego se dan los micromachismos de este compañero mío que me quiere mucho y dice mi primera teniente de alcalde digo que no soy tuya que no soy ni de mi marido luego otro la segunda alcaldesa que soy la primera teniente de alcalde y eso nos cuesta a nosotras que estamos un poco rompiendo imaginaos a lo que viene y a con la situación que hay de mujeres que ganan 300 euros cuidando 10 horas a una persona mayor imaginaros que podemos ofrecerle y yo me siento me siento bastante bastante preocupada de si mi papel en el gobierno va a servir para algo la verdad es que ahora que también esta semana me ha vestido una semana de bajón y no soy la alegría de la vuelta a presidente pero lo siento es mi experiencia y yo creo que también es bueno que se sepa y que y que la conozcamos todos y todas para que entre todos pues nos podamos ayudar a lo mejor hubiese tocado otro tema o hubiese desarrollado de otra de otra manera pero es verdad que hay que luchar mucho los compañeros propios propios no los expresores sino los propios pues también te sorprenden día a día porque si se les presenta un problema llaman ante al alcalde también eso es un segundo machismo puro y duro ni micromachismo siquiera eso es machismo puro y duro porque consideran que el alcalde se lo va a arrastrar y luego se da la situación que dice el alcalde estrella mira esto y le digo pero a quien te hagan llamar pues baja tú y lo averiguas tú y es una lucha constante yo no sé si las demás mujeres que estén en una situación parecida no tienen igual pero que yo creo que soy muy fuerte si no ya había mandado a mis compañeros a hacer puñetarse muchos meses así que es antiaportación hoy porque no tenía otra cosa preparada a lo mejor me he desabogado un poco y ya está pero bueno 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 es que no me ha acabado la estrella todavía no me ha acabado la estrella porque bueno yo yo creo que de manera anecdótica o sin prepararnos ha yo creo que ha evidenciado dos cuestiones por las que yo le pregunto ahora antes de componer esta mesa yo hablaba con una compañera que tratábamos de hablar del feminismo y que si ya era difícil que el feminismo entrase en Izquierda Unida no viera ni pensar lo que suponía que entrase en los ayuntamientos bueno pues lo que nos ha contado estrella es exactamente eso que es para lo que queremos reflexionar porque claro la fuerza no se puede ir con la boca ni se puede ir la fuerza por los párrafos de los documentos para que lo hagamos en una asamblea eso es difícil en Izquierda Unida trasladarlo a un ámbito habitualmente de poder como es un ayuntamiento que siempre ha estado gobernado por hombres que no ha habido nunca ninguna alcaldesa una ciudad pequeña de Andalucía se ha quitado además por el paro por la calle por la buja inmobiliaria y que todos los varones ahora que es el protagonismo lo que cuenta estrella es lo que muchas mujeres viven todos los días cuando son trabajadoras de atleta de domicilio que ha sido una de las mesas que hemos visto esta mañana y que cuando las personas cuando esa mujer va a su casa piensan que es su chacha bueno aquí no es la chacha pero tiene otro nivel y luego otra cuestión muy importante que yo creo que ha sido estrella que es por lo que yo voy a preguntar ahora que es si verdaderamente estamos siendo útiles a bueno eso que lo que ocurre en los servicios sociales yo creo que es un cajón de sastre de la Junta y de este modelo capitalista que lo que dice es los servicios sociales son el cajón de los problemas y el cajón de los problemas de la economía no los servicios sociales ¿no? con lo cual tú lo que te encuentras es que va dando ayuda pero que efectivamente sirve un poco para transformarlo para la toma de conciencia entonces aquí la pregunta que yo quería plantearte es ¿cómo podemos en ese objetivo de construcción del poder popular que en lo que estamos trabajando es que lo mira desde el gobierno pero también desde la calle ¿cómo podemos articular un movimiento de mujeres que haga que de aquí a diez años esto de que el feminismo esté por las puertas de los ayuntamientos por las puertas de la sociedad no sea tan difícil ¿cuál es la realidad del movimiento asociativo de mujeres? ¿y cómo podríamos no que tú lo hagas bien o mal que seguro que lo haces estupendamente sino que tengamos la conciencia de que estamos organizando a la sociedad para cambiar las cuestiones que esto ya planteaba ¿no? que yo creo que puede ser parte de la clave del poder ¿no? porque siempre hemos criticado mucho el tipo de asociación de mujeres ¿no? que estaba instalada en nuestros municipios ¿cómo generamos nosotras de la izquierda otra manera de relacionarnos con esas mujeres que existen en cada municipio ¿no? yo como no llevo directamente lo de mujer pues lo que hice fue montar la jornada y una escuela de participación ciudadana para ver si de allí tirabas de alguna asociación llamamos Lé Villa del Río Solidario y como participaba y la verdad que no ha tenido una repercusión lo que yo esperaba ¿no? lo que hice ya hace un tiempo fue asociarme a esa asociación de mujeres gobernada por la PESOE la aconsejala del PESOE de la Junta Directiva la presidenta del PESOE y bueno me he involucrado me tiene ya y he conseguido que el taller de diputación que nos mandó nuestra diputada Ana María Guijarro el empoderamiento de las mujeres en paro a través de las nuevas tecnologías se haya llevado a cabo después de muchas dificultades no por la concejala sino por el sitio donde se iba a impartir en Guadalinco y demás pues a ver si ahí de las 20 y tantas mujeres que están asistiendo somos capaces de tirarle algo más que no sea la asociación propiamente de mujeres de Villa del Río que está nada más que con un banco también muy mayor porque la franja de edad de la asociación la media es de los 60 años o sea con lo cual están ya disfrutando de que la asociación de mujeres digamos las lleve de excursión y eso romper eso cuesta lo único que pasa que bueno como afortunadamente y digo afortunadamente un poco egoísta la presidenta de la asociación de mujeres no está en el movimiento de Susana Díaz y de lo otro o la tengo un poco ahí que me la estoy cambiando que casi me la voy a llevar a mi casa porque entonces estoy planteando nuevas actividades con ellas yo ya les he mandado a mujeres con maltrato para que las asesoren porque claro y hemos hecho unos talleres con ellas sobre maltrato sobre consumo algo más productiva que lo que sea pero está está costando teniendo en cuenta que yo no llevo directamente el área de mujer que lo llevo de manera cotitular que me entero y puedo manejar los idos de otra manera pero que con todas estas cosas pues yo lo tengo bastante complicado porque son tantas las cosas las que llevan luego nuestros compañeros los tres esconsejales nuestros y que la vida trabajan trabajan todo día pues es que es complicado pero vamos yo muchas veces lo que hago es con el ejemplo siempre lo he hecho yo con el ejemplo porque en los pueblos todavía que una mujer tome un tap de sofá o se tome una cerveza sola que son disparates yo lo hago y soy una madre macho vaya todo a pensar que es verdad que se da eso en los pueblos de 7000 habitantes no os penséis que no no es es una policía rata claro que sí entonces falta mucho para los países bueno pues yo me tomo el café con el alcalde con la ordenanza me tomo la cerveza y bueno eso cuesta y te debe a mí me gustaría bueno hay muchas mujeres me dicen eso así que me dicen a mí es que me gustaría ser como tú digo ¿qué problema tiene? con mi gana ¿qué? y es así pero bueno yo intento dejar una pequeña huella y a alguien decirle siempre algo yo por tiempo y por esfuerzo no va a ser pero si es verdad que que tú dices bien yo soy un poco más tecidista y yo creo que hace falta otra generación no la de mi hijo ¿no? la de mi hijo no cambiará y pondrá a las mujeres en igualdad será en estos casos a los nietos y yo no lo veo porque parece no le van a estar ruedas bueno pasamos a a Manuela que es una serie mucho pasamos a Manuela que bueno yo la última vez que la vi además de hoy fue en pantalla justamente por un porto el porto que hizo la asociación de cine Juan Antonio Barden de Montalbán creo que casi todos los que estamos aquí le hemos visto que yo le tengo una pequeña pega ese corto que luego lo hablamos si quiere pero bueno lo que trataba era de hablarnos de los machismos ¿no? de ese de ese vídeo en este caso se hacía con una asociación que era para ir a salón y la ONG y la asociación Pascón Dignidad eso y la asociación de cine Juan Antonio Barden de Montalbán es la última vez que la vi bueno me encanta verla aquí hoy en vivo y en directo después de verla en cine y bueno pues el micrófono es tuyo para hacer las reflexiones que posible de la población bueno buenas tardes a todos y a todos y yo no sé ni cómo me quedé mano a esto porque la verdad es que supongo que estoy aquí porque soy mujer y soy de pueblo porque otra por el lado en el centro no tengo ni otra formación pero como esto se trata de igualdad y de mujeres rurales pues a mí me gustaría en primer lugar hablar un poco aunque esté muy marido pero yo creo que hay que tratar hacer un pequeño diagnóstico de cuál es la situación de las mujeres rurales porque yo creo que no se conoce mucho no se conoce mucho porque no se estudia ni se preocupa a mucha gente y después de hacer ese diagnóstico pues ver dos grandes digamos actores que pueden ayudar a mejorar la situación de las mujeres en este en esta zona rural que son el ayuntamiento en este caso y las asociaciones de mujeres yo en el ayuntamiento pues la verdad es que siempre la envidia tremenda sobre todo lo que he oído a las compañeras anteriores porque yo nunca he gobernado entonces yo siempre he sido oposición y muy chica y claro pues no hay manera de hacer nada he peleado lo que he podido se pueden hacer muchas cosas desde el ayuntamiento pero creo que una de las cosas que mejor se puede hacer y que no voy a dar por bandera es la participación ciudadana y con eso me refiero a apoyarse en las asociaciones las asociaciones de mujeres en la zona rural son absolutamente fundamentales para sacar de esta situación a las mujeres yo vivo en un pueblo de 17.000 habitantes que dentro de los edades como se ha comentado antes tiene algunos servicios tiene un centro de la mujer y tiene posibilidades de un poco pasar más desapercibida y no ser la comidilla como tú dices pero en los pueblos que tienen que llevar en los alrededores yo me planteo como tiene que ser en un pueblo de los 1.000 habitantes de 800 habitantes ser una mujer maltratada ¿dónde pides ayuda? ¿dónde vas? ¿quién te ayuda? ¿a quién se lo cuenta? si todo lo que hace es usar el vecino y eso es una cosa que se lleva muy en secreto entonces voy a empezar por un pequeño por un estudio que me he encontrado que hay muchos pero un estudio del Ministerio de Agricultura y Pesca y Administración que se hizo en el 2009 y en el 2010 que aunque hace ya unos años que se hizo yo creo que la cuestión no debería mucho la situación y si acaso habrá empeorado porque en estos años hemos perdido bueno la desigualdad les ha aumentado muchísimo las conclusiones a las que se llegaba en este estudio era que la situación democrática del medio rural estaba desequilibrada estaba desequilibrada en el sentido de que han dicho más hombres que mujeres y muchísimas personas mayores que jóvenes que el envejecimiento de la población incrementa la cantidad de personas con dependencia y esto repercute tremendamente en la carga de trabajo de las personas cuidadoras que por norma general son mujeres y disminuye muchísimas posibilidades de participación laboral política y social esto no se trata de crónica ningún estudio porque yo lo vivo en mi propia carne yo trabajo en un centro en el que somos 150 trabajadores y trabajadoras la mayoría la canción mayoría mujeres y nos vamos a gasto estamos de cuidar hijos padres abuelos nos vamos a gasto ya no tenemos nada tenemos triples en un momento vimos la luz cuando con la ley de dependencia se le daba todo lo que pudimos desde el ayuntamiento por hacer una residencia pública pero nada de nada y entonces tienes que trabajar en tu casa con tu familia tienes que trabajar en la jornada fuera y tienes que aprender a la ley esto ya es lo que te dice es que yo no sé que vamos a llegar ni a los miles ni a los miles ni a los miles que no sé en fin esto es una situación que sobre todo en los pueblos se está cargando a las mujeres porque es que ya una carga primera también el mercado laboral del medio rural se caracteriza por una de las mismas tasas de empleo eso es evidente y en el caso de las mujeres todavía es más grande y con una fuerte discriminación salarial de género las mujeres se concentran en las instituciones en la jerarquía laboral y ocupan puestos de personal no cualificado o de personal administrativo y las mujeres con trabajo remunerado se ocupan un 78% en el sector de servicios son mayormente asalariadas y las pocas empresas que hay familiares rurales pues están casi todas a nombre de los hombres y en estas empresas rurales se dan unas situaciones tremendas son unas situaciones para las mujeres desagradables generalmente el 71% de los titulares de las empresas familiares son hombres y aquí hay mujeres que se pasan la vida trabajando que no aparecen en ningún sitio que no cotizan nunca y que lo único eso ya les produce una dependencia absoluta de su marido le vaya como le vaya que eso es lo que hay pero además a lo único que aspiran es que en un supuesto caso de que cuando lleguen a la jubilación exista algún tipo de ayuda pues tengan una previsión no continuativa eso en el 2011 la ley de titularidad compartida les dio una oportunidad a las mujeres pero en las empresas familiares rurales sobre todo aquí dentro de aquellos que no ocurren en la zona de norte no dan para parar afectos de impuestos entonces si alguien tiene que quedarse sin propietar pues hay un hombre y eso es así y no hay no hay no hay no hay no hay esta desigualdad pues como ya he dicho antes se incrementa en las fombras y en las fombras y en las fombras y luego hay otra parte tremenda que es que el tiempo que invierten hombres y mujeres en realizar las tareas porque ya no es no es porque sabemos que se nos incluye de una forma totalmente distinta el tiempo que las mujeres invierten en el trabajo doméstico y en los cuidados los hombres lo dedican a los ciudadanos y esto participa muchísimo en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral por otro lado aunque la vida en el ámbito rural está muy romántica todo el mundo dice que hay mucha calidad de vida la parte de infraestructura y de servicios pues la hace para la madre sobre todo muy difícil y por último la presencia de los ciudadanos y los padres de género muestran que si se trata de la parte alta sigue estando muy presente y lo que les decía antes en línea general se adquiere a que las mujeres salgan a trabajar siempre que no abandonen sus productos que existen en familia eso tiene que estar cubierto y si no pues hay que buscar que la vida eso sigue siendo así y bueno y este documento que he encontrado solamente habla de la violencia digo de esta situación laboral no habla nada de la violencia de género que es como lo que decía antes y aquí en estas cosas pues en este en este en la siguiente son generos por la infraestructura y los servicios y pues ahora como ya he dicho hay un centro de información a la mujer pero claro avalta toda la comarca y es dificilísimo para algunas mujeres sobre todo todas las semanas necesitan pues poder acceder al pueblo y todo eso no siempre disponen de reírculo familiar no siempre tienen carnet no siempre tienen con quien dejar a la familia para poderse desplazar y sobre todo que una persona o una mujer que esté sufriendo malos tratos está absolutamente vigilada y se sabe donde va la guerra y al de la y entonces eso hay muy complicado entonces casi la única posibilidad de encontrar apoyo que yo encuentro es eso no es asocioso de mujeres incluso son que las mujeres de los jóvenes pequeños no se atrevan a ser socias pero saben que sí y cuando se ven ya en un sitio de seguridad pues saben a quién le pueden preguntar porque siempre las mujeres que están asociadas disponen de más informativas y tienen más recursos pero bueno hace ya pues eso en la mochita así se empezó el ámbito de la asociación de mujeres y todas las mujeres se asociaron y se montó la de Dios pero eso fue en un momento en el que había que sacar a las mujeres de su casa porque las mujeres no sabían no sabían nada si no tenían un trabajo que era que no tuvieran es que no sabían de la casa y eso fue importantísimo que las mujeres salieran a la calle y que bueno se juntaran con otras mujeres que tuvieran espacias propias y que empezarán a vivir otra parte de vida que no fuera la del trabajo doméstico pero las asociaciones de mujeres no todas tenían los mismos objetivos y no todas tenían claro para qué ser una asociación de mujeres o para qué debería de servir porque si una asociación de mujeres no sirve además de para distraerse disfrutar que yo no tengo nada en contra debe de servir para intentar cambiar la asociación de las mujeres porque si no no tiene sentido yo me pago mucho con esto yo no quiero que pide el público que se dedique a igualdad se gaste en darle café en mandaditas de visitas no sé dónde no sé cuántas pues no soñamos porque el que quiera hacer turismo pues que lo haga que ya digo que en un momento dado pues las paperas de las asociaciones hicieron esto y estaba bien pero entonces también los recursos son escasísimos y hay que preditar a otras cosas y bueno por estas razones y por muchas otras las asociaciones estaban prácticamente desaparecidas o sin actividad yo las que conozco ya se conocía desde los cinco años que ya era la presidenta de mi organización los de los pueblos no tienen actividad ninguna y sobre todo porque ese tipo de actividades que se hacían en esas asociaciones pues no tiene ningún interés para las mujeres y bueno las que sobreviven lo tienen francamente difícil por esto porque es de renovación pero también por la falta de medios hay asociaciones que tienen proyectos importantísimos para pues para eso para trabajar por lo que han hecho de las mujeres y por intentar cambiar esa situación pero es que es tremendo y es la queja de todas de que el rato que tiene a la ir de la asociación lo tengas que gastar mayoritariamente en tareas administrativas que para en muchos casos ni siquiera tienen la formación de trabajo para eso para poder conseguir fondos o sus habilidades pues eso es que hacía muchísimas y hecha para trabajar muchísimas posibilidades este tema pues lo llevamos reivindicando en cuanto a jornadas y en cuanto a encuentros y organismo y administraciones nos encontramos y no ha cambiado mucho y en fin yo pertenezco como he dicho a la asociación que soy suerte fundadora de Ventana Abierta la asociación de Contro Blanco y la constituimos en el 95 y prácticamente fui la presidenta hasta el 2007 cuando me presenté a las elecciones municipales la presentación fue todo un acontecimiento en el duro yo sabía que no fue igual y aquí fueron más de 100.000 mujeres bueno más de 100 personas todas las puertas arriba y María Nassau fue nuestra maestra de ceremonias y fue la que dio la conferencia a inaugurar y cuando terminamos pues fuimos a la biblioteca pública que es muy bonita tiene un patio maravilloso salimos al patio hicimos una fiesta en la que vino un cantador flamenco la Paua nos regaló productos de la zona hicimos allí un aperitivo estupendo y me llegó el presidente de la asociación de empresarios y me dice bueno aquí estamos con lo que necesitaréis contad con nosotros y me dijo voy a tener que puedo matar algo efectivamente ellos no tenían idea de a lo que nos pensábamos dedicar desde un primer momento nosotros tuvimos claro que la asociación no iba a ser una prolongación del trabajo doméstico nosotros damos si alguna de nosotros nos gusta coser desde luego en la asociación no se va a agotar ni se va a coser ni se va a hacer el trabajo manual vamos a lo que yo eso estaba totalmente prohibido en los primeros años pues no teníamos mucha idea de cómo hacer lo que nosotros queríamos y acudíamos a todos los pueblos que nos encontrábamos ya estuvieran en Madrid y en Irdao no todas efectivamente estamos a otras que teníamos posibilidades porque nuestro trabajo nos lo emitía y nuestros compañeros nuestras parejas ayudaban todos los colaboraban lo que podían y entonces nos íbamos a otras partes hasta que empezamos a ver cómo organizar un poco la asociación para que sirviera para lo que nosotros queríamos y empezamos obviamente empoderando a las mujeres de la asociación porque si nosotros no nos creíamos y no estábamos fuertes y no estábamos seguras y no estábamos formadas pues era muy difícil que fuéramos capaces de ayudar a nadie hicimos cursos de autoestima de habilidades sociales de ordenamiento de legislación hicimos unos cursos buenísimos en aquella época el centro de aquí en todo la mañana me mandaba una habitada que yo nunca más vi por todo lo largo lo que se hizo en aquella época increíble lo que aprendimos aquí en tan poco tiempo fue tremendo y bueno hicimos también cursos de fontanería cursos de motor de motor de automóvil porque toda nuestra sesión era ser lo más autónoma y lo más independiente posible y sobre todo porque había muchas mujeres separadas en la asociación que necesitaban ese tipo de autoestima y de independencia y de sentirse fuertes y de tener que depender de nadie organizamos también cursos de informática de preparación de posiciones para auxiliares de emprendería y de terapia porque se nos ocurría para formar a las mujeres porque los objetivos primeros de la asociación eran formar y informar a las mujeres para participar en la vida pública porque teníamos claro que si nosotros nos quedábamos como siempre en la red de guardia pues no nos quedábamos la asociación era estar formada como siempre nos decían que no podíamos estar en ningún sitio porque no teníamos formación pues teníamos que estar formada para poder participar en la vida pública y por las oportunidades y encima en aquella época el centro de la mujer disponía de muy poquita gente empezamos a contactar con muchas mujeres y nos dimos cuenta de lo tremendo que era el problema del maltrato de que mientras que estábamos en la asociación por lo menos en aquel momento no teníamos idea no habíamos tenido experiencias asimilarias empezamos a ver hasta dónde llegaba y cómo era el tema colaborábamos muchísimo con el centro de la mujer pero ustedes tampoco tenían muchas posibilidades entonces empezamos a presionar al ayuntamiento y a decirle que si no ponían una psicóloga en el centro de la mujer nosotros íbamos a traer mujeres profesionales jóvenes voluntarias íbamos a dar ese servicio y por ese servicio hacia atrás cuando vieron que lo poníamos pues obviamente dentro de la mujer de la psicóloga que no tenía la suerte tremenda es una mujer preparadísima y que ha hecho un vídeo en otro lado este pequeño queríamos un psicólogo porque las mujeres que estaban en situaciones o bien de maltrato o bien de trámite de separación y tal tenían una desorientación total eran amas de casa en su mayoría y no sabían cómo realizarse la vida sin que se la organizara a nadie como está ahora mismo necesitaban lo primero una orientación psicológica y después necesitaban una formación profesional para poder tenerse la vida y eso era en lo que nosotros nos estuvimos en aquel año ocupando queríamos queríamos efectivamente apoyar a las asociaciones que se creeran a los pueblos pequeños de Bordeaux porque estaríamos de las dificultades que ya tenían y entonces intentamos hacer unas anadas por el comarcal para intentar crear una federación o algo así pero en aquel momento no pudo ser aunque ahora ahora que se ha conseguido un proyecto que es todo mucho organizamos una jornada de empleo por lo mismo trajimos a todos los organismos que tenían algo que ver con la defensa del empleo para detectar por un lado qué posibilidades de empleo había en el sur para las mujeres y qué necesidades de formación tenían esas mujeres para poder hacer esos empleos las anadas fueron un éxito a partir de un ciclo que dio un montón de mente y por eso nos dedicamos a hacer ese tipo de cursos en demostrar no es ese tipo lo que decía antes que me da mucha mayoría de que se gaste el dinero de la igualdad en cosas que no sirven para hacer nada es por ejemplo los cursos de formación que da muchas veces en el centro de la UNED que a mí me parece muy bien que a la gente le gusta hacer fotografía pero para qué sirve un curso de fotografía por la mañana a mujeres desempleadas que no tienen entre otras cosas intenciones de dedicarse a la fotografía se han dado no sé cuánto y todavía no he visto conozco ninguna mujer que haya tenido los cursos que se le ha dedicado a la fotografía y como te digo eso era un ejemplo porque era el último que se han dado y es entonces yo quería que se viera que el ambiente de empleo haya en el pueblo para poder dar cursos de formación que sirvieran para que las mujeres pudieran entender a ello y entonces entre todas estas cosas y ese movimiento que teníamos montado pues comenzó el debate sobre el feminismo en la asociación fue un debate tremendo interno sobre todo por desconocimiento y porque la palabra está maldita y entonces no se puede nombrar porque el entorno se pone nervioso y incluida muchas de nosotros empezamos y costó muchísimo y al final proseguimos poder declarar la asociación como feminista hubo gente que abandonó y hubo gente que tal pero entonces entre todas los ataques los ataques fuertes fuertes y que como bueno ahora mismo los ataques no son como en la época de las sufrenistas pero en un pueblo hacen mucho mucho muchísimo la naturaleza y condicionan mucho la mentalidad personal la nuestra la de nuestro hijo y la de todo el mundo a nosotros empezaron a identificarnos como mujeres frustradas sexuales efectivamente resentidas por los hombres y la asociación pues se convirtió en una asociación digamos de puta lesbiana separada y comunista claro yo diría bueno pues cada una te cobran lo que pueda yo creo que es una de las que en vez de irnos y achantarnos pues lo que decidimos fue es decir no gusta la palabra pues ahora vamos a empezar y empezamos a hablar de feminismo en todos los sitios y en la edad de caña y empezamos con el guardia sesista y a interrumpir a todo el mundo en todos los sitios y o nos nombráis o aquí y tal y que los tenemos yo creo que por la montaña ya y el último hoy en día la asociación muy a mi pesar porque a mi estaba muy bien pues ha abandonado un poco el papel de ayuda y acompañamiento de las mujeres es cierto que con la ley de igualdad pues empezaron a haber más derechos y bueno ya no hace falta tanto que nosotras porque pasamos situaciones tremendas acompañando a las mujeres a los abogados a los jugados eso es que es tremendo entonces cuando ya vino la ley y esta pues falté ser que como centro de las mujeres pues ya lo hayamos eso y yo en esa época ya me metí en el ayuntamiento y mis compañeras que empezaron a se volcaron muchísimo más en la divulgación del feminismo y empezamos pues con campañas de participación de protesta con charlas de los centros educativos con programas de medios de comunicación con texturias derraces sobre la ley de igualdad concentraciones en la puerta del ayuntamiento y con eso con vídeos con todo lo que se nos ocurría para para invulgar el feminismo eso por todo y y lo más importante que se hizo en aquel momento fue hace 8 años que empezamos a organizar la escuela de formación feminista ventana abierta el feminismo pues ha sido y es un juego crítico con el que se puede mirar la sociedad una perspectiva desde la que se ha estudiado la discriminación de las mujeres y las ideas y las posibilidades para superarla la sociedad de las mujeres estamos obligadas a hacer el control de cambio de la sociedad en la que vivimos con nuestras reivindicaciones denuncias y con el trabajo de concienciación que tenemos que conseguir porque los derechos que nos pertenecen no siguen siendo considerados como unas concesiones que nos hace un mundo hecho a la medida de la óvnia la directora de la escuela es la señora Vicente Pérez Ferrando y a lo largo de estos años pasaportos blanco las mejores pensadoras y cargar el feminismo de nuestro país incluso de fuera como puede ser no quiera vagarles no voy a nombrar las dos porque soy muchísima y no me quiero olvidar a nadie pero por ejemplo ha casado a Alicia Millar ha llegado al cárcel y a Falcón a Miguel Sanchi y todas cuando llegan dicen lo mismo y cómo puede ser que se realice algo de esa categoría en un pueblo perdido del norte de Córdoba yo siempre me acuerdo de lo que dijo María López de Moruna es que fueron un pueblo moral y aunque a la escuela existe una cantidad importante de mujeres incluso hombres y aunque en la asociación somos 177 socias y tenemos una edad ya de entre 45 y 60 y pico años tenemos un grupo de mujeres entre 30 y 40 pero la carga la lleva un grupito de estudios la organización cuesta muchísimo esfuerzo y no hay baileo sobre todo en las papeles de la gente no se echa ese pedazo de trabajo y sobre todo por eso porque te preparas un proyecto ambiciosísimo para realizarlo durante un año te cuesta la misma vida te dices subvenciones te las echan para atrás y cuando te las conceden te conceden la mitad de la mitad y luego te las pagas al final y cómo hacemos nosotros entonces pues el apoyo hay que facilitar las cosas por parte de la administración es indefendible pero parece que lo que yo decía antes que últimamente importan solamente las grandes ciudades donde los pocos recursos que yo reconozco que son pocos que van a llegar a más gente pero que a lo mejor no es la gente que más lo necesita a lo mejor que la gente que más lo necesita pues es la gente de los colegios y eso pues se lo decimos constantemente a las mujeres que están al frente de los organismos y nos parezco que en una vez pues no van a llegar y luego cuando yo entré en el ayuntamiento pues mi poca experiencia y como no tuve experiencia de gobierno pues fue yo lo percibo y no sustentable yo lo he pasado peor en mi vida porque todo lo que tú dices pero tú no me mandas algo es que a mí no me dejaban matando pero yo he estado 12 años en la oposición que yo también he vivido eso pero yo es que llegué con muchísima ilusión porque ahora hemos conseguido tener la concejalía y claro en aquella víctima cuando yo llegué justamente pues perdió el PSOE su mayoría absoluta de 30 años y vino el cielo abierto y nosotros vamos yo era la bueno en esa en esa corporación de 17 con penalidades que había en el ayuntamiento hasta las 2 5 mujeres una cosa que la voz y eso que en fin que ya estábamos en una época que era el 2007 que no está el pueblo pero bueno coincidió que hubo muchísimo barullo en el ayuntamiento y la verdad es que se pudo trabajar poco y mal porque fue como había perdido el PSOE la mayoría absoluta pues empezamos bueno lo primero que le plantamos es para nos unimos con el P.A. y con el P.P.E. para hacer una unos una ley de mínimos y decirle al PSOE pues esto lo voy a hacer durante todo el tiempo y lo metí no puedo pero había en medio de medias pero claro yo era la única que estaba allí para decirle otras cosas y me contaba a mí me costó como mínimo los 3 primeros meses yo no hice más que el último yo era la portavoz entonces estaba en todas las comisiones que por cierto era el secretario de esta porque nosotros habíamos propuesto que hubiera comisiones para todos y yo estaba en todas las comisiones no había ni una mujer que estuviera que fuera presidenta de ninguna comisión y en muy poquita había había mujeres porque claro como liberados son hombres pues las mujeres tenían que trabajar y por la tarde con una mujer decía ella o no podía o no quería el caso que yo estaba en todas las y me costó 3 meses que me escucharan alguna vez es que no me escuchaban y ya por aburrimiento pues empezaron a escucharme pero bueno propuse montones de cosas que yo entendía y que son de las que llevamos en este programa pero de una manera es que no hay manera al final se rompió el PSOE a mitad de la legislatura se montó la ley de Cristo y en ese barullo empezaron a a gobernar bueno antes de gobernar aquí allí estuvimos sin el alcalde un follón el caso que yo aprovechaba aquello y propuse vamos conseguí hacer una escuela de infantil municipal municipal para apoyar por el PP y por el PSOE yo creo que el único caso de España que haya una escuela municipal que la haya aprobado el PP pero en fin ahí está la escuela municipal porque en aquella época era fundamental tener una escuela municipal porque si no las mujeres no había plaza para que pudieran por lo menos buscarse buscarse el trabajo claro después mi pelea fue que se hicieran bolsas de trabajo y bolsas de trabajo y bolsas de trabajo lo tenía luego con las bolsas de trabajo pero claro cuando conseguimos que se hiciera el reglamento de bolsas de trabajo me contó que se fue la legislatura de hacer el consejo y al final no conseguí que se hiciera un segregar entonces claro las mujeres de cada 20 contratos me levantábamos ¿eh? entonces yo decía ¿qué va a dar hasta cominar? se propusimos que se hiciera el consejo de la mujer propusimos que se hiciera un plan de igualdad pues justamente cuando ya se destruyó el PSOE por contigo y se me ocurra que se contó y empieza a guardar el PP el PP y el PP hace plan de igualdad yo a los 5 porque yo no tengo que hacer el plan de igualdad no lo digo más a ver un plan de igualdad pero vamos a ver ¿qué igualdad vas a conseguir si ni siquiera hay un diagnóstico de la situación inicial? ¿qué vas a cambiar? ¿qué vas a proponer? bueno nos presentaron el dinero nos presentaron el plan de igualdad y ahí estaba en el camón en fin cosas así hicimos el consejo de la mujer eso fue ya en la segunda legislatura que se había montado la debía haber escrito se había partido el PSOE pero a la segunda legislatura pues el partido que se había defendido y el PSOE con gobierno se puede imaginar la que se movió y además gobernaban dos años un consejo como alcalde y otros dos años el otro a la mitad del partido pues se salió precisamente la condejada de Iguacán se salió y se quedaron en la minoría y ahí así que no sé que me haces absolutamente y me haces sido ya un desastre yo insistía muchísimo y en hacerles ver tanto a unos como a otros si de verdad estáis de acuerdo en que tenemos que tener puertos de trabajo sobre todo para las mujeres víctimas de violencia de dinero vamos a reservar algunos puertos pero no conseguía ni que metieran me había discriminación positiva en la bolsa de trabajo ni en las contrataciones en nada y luego encima todos los servicios están privatizados y si por lo menos dejara el servicio de limpieza de limpieza de limpieza de limpieza pues ahí hay una bolsa de trabajo en el que podemos poner por ejemplo cada tres contratos para poner para para persona con micropatidad o para persona con tal algo pero con otro quizá me lo puedo hacer mira que iría a ser de Esquereta nada simplemente eso que si consiguiera mejor o menos que los servicios municipales no estuvieran privatizados pues sí que podríamos hacer algo por el trabajo por favor por hacer y por hacer las discriminaciones positivas en cuestiones de empleo que no es que sean las únicas que necesitan pero son muy importantes para que las mujeres puedan salir de una situación de dependencia pero es que no hay manera es que no hay posibilidad pues mira yo tengo que contar anécdota porque usted lo ha preguntado Maruela no 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 tengo que decirlo no breve es muy breve yo hago la bolsa de inclusión con el porcentaje de mujeres y salen las mujeres y llega la mujer y me dice pero no puede salir mi marido a trabajar qué año y ahora eso es como lo son lo cierro yo continuamos para mismo en este caso Eva que es concejala de servicios sociales y de igualdad y seguramente también un montón de cosas más ella es concejala de gobierno igual que estrella se ve que Manuela existe mucho más como militante de la asociación feminista que como contigo que es mucho más justa pero vamos no estoy por culpa de la otra no es por tu responsabilidad sino por la responsabilidad de los otros vaya en este caso es un gobierno tradicionalmente de izquierda unida del partido de la campaña cordobesa y bueno pues en función de la reflexión que han planteado hoy a todos y que ya nos conocemos cuál es la propuesta de una mujer que recién acaba de tener una responsabilidad también le temblaban las patillas cuando ha subido aquí creo que a ninguno de los hombres que se ha subido aquí le ha temblado seguramente ninguna patilla porque son muy chocos saben todo entonces ella estaba ahí como yo estoy un poco nerviosa tal no sé a ti te han temblado ole muy bien hay que decirlo que si no pasa claro claro total que bueno con brevedad porque nos estamos comiendo nos estamos comiendo a otra mesa aunque empezó un poquito tarde no es que Eva pues cuéntanos la experiencia que tú has tenido con el desempeño hasta ahora porque consideres conveniente que nos va a parecer todo bien bueno bueno pues buenas tardes a todas y a todos bueno como ya sabéis soy concejala del ayuntamiento de la rambla soy concejala de mujer igualdad mayores servicios sociales y aparte lo complemento con deportes entonces trabajo trabajo en minias jornadas mi trabajo es de minias jornadas soy dependiente de una tienda de pintura y de decoración y tengo que utilizar todas estas áreas no tengo personal ninguno nuestro ayuntamiento está muy escaso de personal aparte de ya de por sí pero que se dedique al área de servicios sociales y de igualdad nadie la única que tengo es la secretaria del alcance que es mi secretaria así de sencillo y a pepe espejo que ha sido que ha sido alcalde de la rama también durante mucho tiempo que él es mi pie y mis manos en todas estas cosas porque me guía en todas estas cosas porque sabes por donde me tengo que encaminar mi experiencia llegó pues cerca de los dos años vamos a hacer dos años ya muy difícil muy difícil porque te metes en cosas que no tienes ni idea en un principio y luego pues sabemos que los recursos son muy escasos en igualdad y en todo nosotros encima tenemos el problema de que estamos muy fiscalizados en el ayuntamiento no podemos contratar absolutamente nada como no sea a través de lo privado y y tenemos unos problemas enormes 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 que encima empezó esta y que perdió el poder como Juan Manuel Campos en la legislatura anterior y le sentó con un tiro entonces ahora hemos vuelto a repetir Izquierda y Inga pero que está siendo muy difícil y los plenos son de 5 o 6 y como si no vamos así al final 24 horas porque son eternos de lo que los fiscalistas están en la historia con nosotros bueno pues nosotros yo lo único que puedo decir que de igualdad pues lo que es muy difícil nosotros desde el 2012 pues en el tema de mujer rural ya mismo y compañeras de antes pues celebramos el día internacional de la mujer rural lo reivindicamos por el hecho de que de que en nuestro pueblo pues hay muchas mujeres trabajadoras porque se dedican a la cerámica entonces queríamos de alguna forma sacar toda esa la artesanía y todo lo que tienen las mujeres de nuestro pueblo entonces empezamos a sacar como sabéis el día 15 de octubre se celebra de acuerdo a las declaraciones de las Naciones Unidas y tiene como objeción que las mujeres rurales viven en condiciones de desigualdad frente a las mujeres de las formas urbanas también y a modo de ejemplo pues a pesar de que las mujeres constituyen casi la mitad de los trabajadores rurales son propietarias de menos del 20% de las tierras además la población femenina representa el 60% de las personas que sufren hambre de forma crónica la población femenina se suele emplear en los sectores mal pagados sufre una discriminación laboral asume una desproporcionada carga de trabajo no remunerada y suele encontrarse en la base de la pirámide las mujeres son la mayoría de los empleos peor pagados y menos seguros al tiempo que asumen gran parte de la responsabilidad de las tareas de cuidar de los remunerados en este caso por ejemplo yo me refería a la oferentía hay muchísimas mujeres que se dedican a la oferentía a pintar y ahora mismo por los comentarios que ellas hacen les pagan las horas algunas a 3 euros están 8 horas y 10 horas trabajando y luego tienen que llegar a sus casas entonces todas mujeres con responsabilidades con niños y tienen que llegar y seguir haciendo también trabaja mucha gente en el campo que este año con la cosa de la crisis pues el hombre se fue de la construcción se fue a la del campo entonces la desplazó pero ahora parece que se está volviendo a recuperar pero sigue siendo peor pagada que el hombre hoy hablando yo estaba mirando mi pueblo porque mi pueblo si es verdad que es muy emprendedor las mujeres muy emprendedoras y paseando bueno cuando salí a trabajar y damos una vuelta con el coche tenemos las empresas familiares que son claro pero es que ahora la juventud que claro está estudiando la que tiene la posibilidad de estudiar y se saca su carrera se ha formado y ha creado su propio negocio y pensamos mira tenemos fisioterapeuta que son dos chavalitas jóvenes una pedagogía también es una chavalita joven tenemos empresas de ceramistas que han puesto una escuela tallé que también son mujeres un poco más mayores ya con familia pero también empresas de que que es verdad que somos muy emprendedoras y se y se adviertan a poner sus negocios pero es lo que pasa que estas porque son negocios un poco más grandes pero claro fisioterapia que la ecología son negocios que dentistas también psicólogas abogadas han puesto su propio bus que tenemos varios en el pueblo pero claro son negocios que son remunerados más entonces pueden subsistir pero luego las que abren sus tiendecitas de que quiera hacer la tienda de la ropa o de borrar de cosas de peras o de cosas si han tenido que cerrar porque los gastos de los impuestos y todo no le da para más nosotros desde servicios sociales pues nosotros no disponemos de de la de la mujer cuando tenemos algún tipo de problema con alguna mujer que tenga que yo estoy muy muy en contacto con la secretaria social de mi pueblo lo llevamos todo es verdad que nos compren y tramos bien cuando tenemos algún problema con la mujer no es que vivimos a la ley de la mujer de la comunidad que tanto Soles como Raquel pues también las conozco a las dos personalmente y tengo mucho contacto con ellas en la rambla hay muchos casos de de separaciones tormentosas y y además de violencia de género enfocado grave las dos últimas sesiones que nos han dado de yo ya mostré nos dan terapia con la psicóloga de demanda comunidad y y sobre todo grupos de la rambla el año pasado teníamos bueno el año pasado en octubre que se terminó la última había 15 mujeres que están en periodo de separación o ya han sido separadas o ya están separadas pero son algunas son víctimas de violencia y las no pero son tormentosas entonces en los pueblos que pasa que la cercanía somos un pueblo pues tiene alrededor de 8000 habitantes y nos conocemos todos prácticamente entonces que pasa que si hay un problema de algo vienen en busca de nosotros y si tienen más confianza yo se me ha dado ya el caso que viene la gente que no puedo que que no puedo ir entonces la ponemos en contacto por console y para que ya los trámites de todas las cosas que tiene que hacer si necesita el psicólogo allí mismo nos viene una vez a la semana pero si no pues llamamos por teléfono oye que necesitamos para tal día que ya pues tratan con ella el tiempo que tengan que tratar si tenemos que ayudar económicamente en algún tipo de consejo social de la emergencia pues también lo hacemos pero lo que pasa y ahí damos muchas ayudas muchas ayudas de eso familias que pues lo que pasa ahora ni luz ni agua que no tienen trabajo ni mujeres ni hombre ni agua pero lo que decía Estrella antes que se está convirtiendo en mendicidad viene y muchas veces digo es que ya se acostumbra mucha gente se aprovecha de estas situaciones y ya entonces la persona que en realidad lo necesita no viene porque le da hay una persona que no está acostumbrada a vivir así no tener trabajo y entonces le cuesta mucho trabajo venir a pedir esta ayuda y lo detecta a través de gente que hoy ha venido y entonces vamos a buscarlo e intentamos a ver como para que tampoco porque es que es muy violento a mí me cuesta mucho trabajo llegar a la casa o ver con la calle la persona y decirle oye sé que tienes problemas que entonces intento hasta que y a ver si pueden y a ver si hago de alguna forma que venga si no pues intentamos buscarla y ayudar de alguna forma nosotros que es lo que nuestros pueblos pues sabemos que tenemos muy poca muy poca posibilidad de de bueno la formación que todos muchos cursos de intentamos dar conferencias para la gente del feminismo y de lo igualdad en tanto en colegios como como en las formaciones tenemos una asociación de mujeres hay varias es la de su habla ahora solamente hay dos porque una se deshizo pero una de ellas es una una asociación que está todo el día haciendo bolillo y haciendo un ganchillo y haciendo y como a su bola ¿no? y y son todas mujeres eso ¿eh? pero no digo eh o la mayoría luego tenemos una asociación de mujeres que no soy socia que hace unos años eh que si es verdad que que durante muchos años ha estado ahí al frente de la igualdad de la reivindicación de de la violencia de género a las manifestaciones de de 25 de la de aquí en Córdoba llevamos muchísimos años viniendo eh han tenido varias presidentas eh hacen han hecho muchos cursos también de informática de de eso para poder tener ser autónomas de ellas ¿no? hicieron un curso de para sacar cercanas de conducir a ustedes con mayores de 40 años que en su momento pues ya no se pudieron sacar los pesos hicimos ya hace años y y de el grupo de 26 mujeres 25 se los sacaron hicieron muy buena muy buena muy buena actuación de relaciones que hacemos ahora lo que pasa que se han metido gente ya un poco más joven y la gente más joven lo que decía Estrella cuanto más joven estaban siendo las mujeres más machistas es las mujeres es que las mujeres que están es muy muy extraño entonces se podría reflexionar ¿cuáles son las características diferenciadoras de la mujer rural frente a las zonas urbanas? pues tenemos menos formación la posibilidad de acceso al empleo para las mujeres a nivel universitario mejor acceso a las redes de servicios sociales y asistenciales y recogesivas y menor acceso a la cultura ocio y deporte nosotros desde el ayuntamiento organizamos muchas actividades en jornadas como el día de la mujer trabajadora el día 8 de marzo tenemos también el día de la mujer rural que llevamos ya desde el 2012 como he dicho celebrando la actividad y el día de la de la mujer intento llevar eso en conferencias teatro hemos hecho vídeos las conferencias lo que más me cuesta de todo porque no te va a nadie te cuesta un montón encima de que te gastas el dinero y luego te da una fatiga de que no va a nadie me lo he llevado al instituto me lo he sacado este año me he dado una conferencia que el año pasado la hicimos para violencia de género en las formadas y vino a jugar el catedrante con salazar que es estupendo para dar un tipo de charla y no le iba al instituto y una conferencia de los chavales de cuarto de la S en el número de bachiller fantástica en el entorno de la publicidad y de todo lo que está y cuando escribimos cuál es mi sorpresa que cuando cuando nosotros damos un Facebook con nuestra radio y ponen la noticia a través también del ayuntamiento y escribimos un comentario un profesor que estaba sentado en la sala y el comentario era que si los padres habían dado el permiso para poder escuchar esa charla los chavales y los niños estaban preparados psicológicamente para escuchar esa conferencia y yo digo mi hija sí que tiene que estar preparada psicológicamente para tener un profesor porque que diga un profesor de primero de bachiller y te igual tú era eso eso y claro y ya le pregunto a mi hija y dice mamá si es que este es un profesor que tiene siete hijos y dice que su mujer está para criar y cuidar las cosas y está haciendo las cosas de la casa entonces claro ¿qué pasa? pues la diferencia de pueblos lo tenemos muy difícil a través en los pueblos lo tenemos y lo que sí fue en la formación más fuerte la necesitamos a través de otros organismos otras organizaciones como diputación por ejemplo el año pasado hicimos el curso de esperador a través de diputación que no ese fue un exitazo que las mujeres pues todas hicieron sus prácticas en el hospital de Montilla y ahora ellas han seguido haciendo cursos a través online y están buscando y se han apuntado incluso en la bolsa para poder acceder a la oposición en este año Muy bien pues con esto acabamos con Eva no sé si habrá alguna pregunta comentario entre el público antes de pasar a un pequeño descanso y la siguiente mesa no hay descanso vamos pero bueno venga cierra Elena Amparo la verdad que yo mientras la B vivo en un barrio con los mochos yo vivo en un barrio en la variedad de los mochos que es un barrio marginal que siempre es muy cortino y bueno desde la inquietud esa yo tengo las 156 y en el 77 con la inquietud lo que me movía a moverme mejorando un barrio que no había de nada entonces hice una campaña con mis compañeras a los hospitales le hago asociaciones no digo porque a diferencia de vosotros yo he intentado no tener asociaciones de mujeres porque las mujeres en el pueblo en todo lugar en todas las asociaciones de vecinos sobre todo de deportivas y de todo entonces me acuerdo la 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 porque los mismos compañeros de la variada me preguntan que me presentara a la alcaldesa. Yo me lo fui a aconsejar y luego a la alcaldesa. ¿Qué pasa? Yo lo fui a trasladar ahora, yo también. Mi idea era trasladar las políticas que llevábamos en la asociación para las mujeres de cada autoridad. Eso es lo que yo he trasladado. Entonces, yo en el ayuntamiento, en la asociación de mujeres, van trabajando, se están implicando en todas las demás asociaciones. Y ellas son las que proponen todos los servicios de cara al que no estamos, de igualdad a eso, de que hagamos. Nosotros tenemos un centro de la mamá que realmente está muy bien, y a la vez se forma mucho, se hace mucho trabajo, se acaba lo de coser y contar que eso se hace porque me gusta y lo hago. Bueno, eso ya ha olvidado, porque eso, eso, cuando yo estaba de consejar, hacía eso, cuando estaba de la oposición. Y entonces, en mi cuento, pues, se ha creado, se creó una guardería para cuando las mujeres trabajaran. Se acostumbró mucho por la ayuda del domicilio, lo que dije esta mañana. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y se les está obligando a las mujeres, ¿verdad? a estudiar auxiliares líricas para que estén con un empleo digno. Entonces, se les tiene una guardería o se les pone un horario para que puedan asistir, tener más tiempo libre. Cuando haya algún recurso de formación o de lo que sea. También lo único es importante porque lo único, eso también se une mucho y se trabaja. Se crean también guardería para que lleven a sus niños. Y, en verdad, no se crean guarderías. Pues, la de verdad, no funciona muy bien también para las personas que, entonces, se les da oposición a todo eso. Y lo que quiero es dar la edad, mi experiencia. Y, bueno, de la Asociación de Mujeres, espero que desaparezcan. Que no tenga que existir la Asociación de Mujeres en mi pueblo, poquito a poco, lo vamos consiguiendo. Y, ya te digo, es muy importante que hay una mujer en los chicos que he copiado. Y yo, mi experiencia pueda ser positiva. Porque eso lo lleva a batalla. Que no quiero que ninguna mujer no esté en ningún conflicto de reputamiento. En todos. Que están y se realizan en todos. De salido, de urbano, de educación, en todos. Y el tema de la igualdad de fin, de los malos tratos. Es verdad que en el pueblo de Ciencias de Mujeres 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 de Mujeres. Que es un estudio bastante bueno. Y sin hacer llegar lo más posible. Y se le está dando a esas personas información, información... Y, bueno, en ese sentido, están trabajando nosotros. Contiendo a vosotras porque yo lo pasé hace muchas años en la Asociación de Vecinos. Y os entiendo a vosotras para buscarlos, pues. Que es mucho trabajo poder llegar a... a que la mujer no tiene mucho la capacidad de decir que te entiendo a mí me decía que si me estás a sufrir no sé si me estás a sufrir Bueno, con brevedad si os parece, Amparo y Elena ¿Tienes tanto? Sí, bueno, nada, una pequeña reflexión, estará comentando además ahora con Sebastián Nosotras tenemos una organización en la que hacemos listas de manera, por lo tanto en las instituciones estamos representadas al 50% y en unas jornadas como esta de lo que tratan es de transformar desde el municipalismo me consta además que el esfuerzo desde esa organización ha sido importante para que participáramos en paridad y sin embargo la realidad es que estamos representadas en un 70-30, para que nos sirva también a nosotras de reflexión porque es verdad que nos cuesta más hablar en público a mí la primera es verdad que siendo que tenemos mujeres potentísimas damos a veces desgraciadamente un paso atrás eso también forma parte del heteropatriarcado que tenemos alrededor y también es una muestra de todo eso y como propuesta yo creo que estaría bien igual si os parece oportuno que en siguientes ediciones en las jornadas tan interesantes digo como estas pudiéramos examinar el impacto y el enfoque de género que tienen cada una de esos ámbitos de trabajo que hemos hecho como compartimentos en esta jornada ¿no? como impacta como por qué las mujeres participamos menos ¿no? en el ámbito de la participación ciudadana yo como me muevo en los consejos de incito sé que eso es radicalmente así ¿cómo las empresas públicas en los órganos de dirección y en los órganos en los consejos de dirección y en la presidencia y en la gerencia de esas empresas públicas tenemos nosotros también como izquierda unida más hombres que mujeres ¿cómo impacta el urbanismo en la vida y en cómo hacemos las ciudades más vivibles para mejorar la calidad de vida y los cuidados y en el sentido productivo y reproductivo ¿cómo se compagina eso con el urbanismo? ¿cómo hacemos que la cultura visibilice las mujeres las mujeres que han hecho cultura antes y que son la cultura también del futuro? ¿y cómo esos retos de un urbanismo para nosotros y para nosotros son precisamente el intentar mejorar la calidad de vida como una de las mujeres especialmente como uno de nuestros retos para hacer justicia social? ¿qué le da? pues nada yo me quiero volver a tratar cuando estábamos hablando antes de culturas y se dijo la cultura transformadora y yo lo uní con otra cosa que también se nombró que era la cultura de lo patriarcal ¿qué pasa? justamente cuando estábamos en la cultura estábamos en todas las localidades donde hemos vivenciado la sociedad más chica que era arriba hacia Madrid que fue el 1 de enero y el miércoles pasado que fue aquí en el rute que se concentró en el palo ¿qué pasa? si no podemos fomentar una cultura se sigue basándose siempre en esa base patriarcal que en el caso de los castillos pues sigue fomentándose la historia machista y no es una perspectiva de género y ningún contraste y esto está muy ligado con lo que es la igualdad porque me ha llamado la atención porque hablar de igualdad no solamente es del área de igualdad también se puede hablar en cultura de igualdad igual que en otras áreas ¿no? y entonces por eso me ha llamado bastante la atención y lo quiero poner aquí sobre la mesa y yo creo que el feminismo tiene que ser la base de esta organización ¿no? no podemos olvidar que cuando a alguna mujer le da miedo hablar de feminismo o una mujer de izquierda que diga que no es feminista no le podemos echar la culpa a esa mujer y tampoco le podemos echar la culpa a esa mujer que se quiere dedicar al bolillo o a las asociaciones de tentativas de esas tareas ¿no? sino que tenemos que pensar que nuestro enemigo está ganándonos la batalla porque a esas mujeres las está llevando a su terreno entonces tenemos que empoderarnos básicamente y tenemos que que no desistir ¿no? en lo que es nuestra lucha de nuestra y decirlo con todas palabras duela alguien duela ¿no? y nada por mi te era cerramos con claro cerramos si os parece con una intervención de la no simplemente con el tema del castillo y de la bombástica de todos los años y eso que este año en Montilla y en Cultura lo vamos a dedicar a Catalina Fernández de Córdoba queda subiendo en el gran cantar también y en este caso que tiene el castillo y de Santa Clara esas cosas lo ha comentado de ella vale bueno pues si parece cerrar y no queráis plantear solamente hacer un comentario y decir que yo por el contrato de Sierra espero que las asociaciones de mujeres no hay parte de la vida es que yo creo que las mujeres tenemos derecho a tener espacio para nosotras mismas y en nuestra asociación en muchísimas ocasiones se ha planteado la posibilidad de que entrarán hombres que son hombres que van a a la escuela feminista y que participan pero la mayoría no quieren no se expresa las mujeres igual en una asociación donde hay hombres y mujeres que en una asociación de mujeres y yo creo que el feminismo es fundamental el empoderamiento de las mujeres el conocer su historia el ser el ser capaces de aprender y explicar que ha habido mujeres a lo largo de toda la historia que ha habido mujeres que han hecho un montón de cosas que es que parece que no hemos hecho nada si queremos ser referentes y queremos que las nuevas generaciones admire a las mujeres y quieran ser mujeres como esas que investigaron que descubrieron que hicieron que tal pues tenemos que hacer con el feminismo potenciar que eso aparezca en los libros de historia y si no aparece en los libros de historia oficiales pues tendrá que aparecer en los libros oficiales que será en nuestros libros en nuestros vídeos en nuestras historias y ya no se van a olvidar los segundos bueno solamente decir que los estudios confirman que las mujeres tuvieron el mismo acceso a los recursos que los si la mujer tuviera el mismo acceso a los recursos que los hombres pues habría 150 millones de personas menos con hombres del mundo una reflexión es que si inviertes en un hombre inviertes en una persona pero si inviertes en una mujer inviertes en una comida las mujeres pues que nos tenemos que hacer valet y que tenemos que seguir reivindicando nuestra lucha en nuestro trabajo un día a día yo simplemente que para que que para que la igualdad real la tengamos hoy un día la principal preocupación también de las mujeres tiene que ser invertir en educación y en educar en valores y en educar en igualdad pero la raíz viene en la educación luego después vamos tarde y lo digo yo que estoy muy pesimista que vamos tarde bueno pues yo me decando por el turismo armado que damos la segunda ah ya damos la segunda no solamente es la vista más larga que por supuesto que hay que invertir en la gente es fundamental no todavía me ha olvidado bueno compañera agradecemos el esfuerzo que han hecho le damos un enorme aplauso a los tres gracias presidente gracias 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 por ver el video.